No sé qué hice mal, no merecía esto, puse todo de mi parte y al final acabas con lo nuestro. ¿Son ejemplos para la juventud de ustedes? Claro, claro, 100%. El consejo que les puedo dar, nunca es tarde, siempre hay que luchar por los sueños. ¿Era tu sueño estar en la original bandismo o estar en una banda famosa? Estar en una banda famosa, pero en sí, la original band del limón era una de las que tenía yo en mente. Qué duro cuando pararon la música, ¿no? De hecho, obviamente el entretenimiento musical fue lo primero que se paró. Bendito Dios que corrimos con la fortuna. De hecho, fuimos la primera agrupación en pisar escenarios en Estados Unidos después de la pandemia. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriel Roa y me da mucho gusto saludarlos. Hoy estoy con mis amigos de la original... ¡Banda! ¡El Limón de Saludón y Zárraga! ¡Soy el Limón! ¡Bienvenidos, preséntense por favor cada uno y qué hacen en la original banda Limón. Claro que sí, yo soy Kevin Meléndrez, soy uno de los vocalistas de la original banda Limón. Mi nombre es Ramón Maldonado y también soy vocalista. Igual, vocalista, mi nombre es Víctor Norega. Kevin, ¿qué se siente estar entre la vida y la muerte? Pues la verdad, fue una experiencia muy fea, yo creo que es lo peor que me ha pasado en mi vida. Les doy un consejo a toda la gente, no se automediquen, la verdad que yo me automediqué, me puse una inyección que me iba a costar la vida, gracias a Dios, pues aquí estamos contándolo. Ramón, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí contigo y pues promocionar la nueva canción que se llama Me Sigue Doliendo y por supuesto ahorita estamos en un tour de promoción aquí en la Ciudad de México. ¡Qué buena onda! ¿Y tú, Víctor? Perfectísimamente bien. Te veo muy seriecito, te veo como que es el más seriecito de todos, ¿no? Pues más o menos. Parece, pero no. Ya cuando me escondo, dejo las coronas. ¿En dónde naciste, Víctor? Yo nací en el estado de Guerrero, Coyuca y Benítez, para ser preciso. A ver, ¿cómo está eso? Si la original banda Limón es de Sinaloa, ¿qué haces tú con la original banda Limón si Guerrero está hasta acá, de este lado? Me jaló la composición, soy compositor, entonces el afán de promover mis canciones en Mazatlán me acercó a la original. Ok, porque si habláramos de Guerrero estaríamos hablando de que te gusta la música caletana, ¿no? Como ese tipo de... Esa es la zona de Tierra Caliente, yo soy de la costa, de Acapulco, por ese lado. Esa es la zona de Guerrero. Me asimilaba que él iba a darle una canción a la banda y yo la iba a grabar. Ok, ok, ok. O sea, ¿te vamos a grabar o qué? No, Mise, voy a ser tu compañero de cantante. Ah, caray, no, pues felicidades, carna. Felicidades, de ella. Entonces, así fue el acercamiento entre yo y él cuando empezamos a cantar. Y dije, no, pues, canta muy bien, la verdad, siempre me gustó como canta. Desde antes de que entrara con la banda, yo ya lo escuchaba cantar y muy bonito. Y sinceramente, pues, hacíamos buen equipo. Oye, pues, qué padre, Víctor, que tu compañero, pues, reconozca tu trabajo y tu talento que tienes, ¿no? Sí, no, es algo que le agradezco mucho porque también es mutuo, es recíproca la admiración. Y se lo hemos dicho, bueno, se lo he dicho bastante siempre. Gracias, hermano. Es una de las voces que yo admiro en el regional mexicano en general. Él también. Entonces, yo creo que eso lo tenemos los tres, nos admiramos, nuestro trabajo nos respetamos. Don, ¿quién es el más reciente de la adquisición de la original Van de Limón con estos últimos cambios que han pasado? Los tres entramos al mismo tiempo. O sea, ¿el mismo día, a la misma hora? Sí. Bueno. ¿Y entré poquito? ¿El otro poquito es? ¿Entro sí, entré poquito? O sea, el contactual, porque entramos a trabajar ya en los escenarios al mismo tiempo. Y nos presentaron al mismo tiempo. ¿Tú, Ramón, eres de dónde? Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. ¿Y tú, Kevin? Yo soy de Escuinapa, Sinaloa, ahí cerquita de... ¿Cómo hay ahora una hora? Una 45 minutos. 45 minutos. ¿Y cómo se llevan los tres, que son parte fundamental de la banda? Muy bien, la verdad. Somos muy unidos. Somos muy, muy, muy unidos. La verdad que tenemos la confianza hasta de regañarnos. Bueno, me regañan más a mí, yo soy el más. Pero sí, la verdad que nos llevamos muy bien. Entonces, los tres se llevan muy bien. Los tres son los vocalistas de la original Van de Limón. Los tres se llevan perfectamente enlazados con sus carreras. ¿Tú en qué parte naces de Escuinapa? ¿En qué es? Escuinapa. ¿En Nero Escuinapa? Sí, Nero Escuinapa, Sinaloa. Yo nací en Escuinapa. Como a los siete años, sí, siete años nos fuimos para Mazatlán, a vivir en Mazatlán. Y ya, pues ahorita ya... Familia de músicos, ¿no? Familia de músicos. De cantantes. Desde mi papá, desde Lola Beltrán. Vengo de la dinastía de Lola Beltrán, tía de mi papá. Y, pues, mi papá siempre se ha dedicado a la música, pues, siempre. Ya, pues, actualmente fue nosotros. ¿Tus hermanos también cantan, no? Sí, también. Están agrupaciones también famosas, ¿no? Sí, pues, mi hermano Vincent, de la Arrolladora. De la Arrolladora. Mi hermano Gabriel andaba en la banda Rancho Viejo también. Ya, pues, ya se bajó. Mi hermana también canta, de hecho, en un grupo versátil de la familia. Canta mi hermana también. Ya la metimos al ruedo también. ¡Qué buena onda! ¿Y tu papá qué se dedica? Mi papá es músico también. Es músico. ¿Sigue todavía? Sí, todavía sigue cantando. Canta, sigue cantando. Pues, igual también en sus tiempos, ahorita es adictiva, pero anteriormente, pues, era la San José de Mesillas. Ahí cantó, cantó en esa banda. Estuvo varios años. Los Arámbulos de Limón hace también muchísimo tiempo. Y ahorita actualmente, pues, trabaja con bandas locales en Mazatlán. Y también en las redes sociales. Ahí tiene varios videos también. Y de las canciones que más te gustan, ¿cómo las canta tu papá? ¿Cuáles son? No, pues, bastantes. Bastantes. Me gusta mucho un tema que grabó con los Arámbulos de Limón hace mucho. De hecho, es composición de él. Se llama La Roca, la canción. Fue un tema que es uno de mis preferidos, cómo la canta. Yo creo que porque le da el gusto, ¿no? Es la historia de, la historia, parte de la historia de su vida. ¿Cómo se llama tu papá? Gaby Melendrés. Gaby, ¿así? Sí, así. Bueno, Gabriel Melendrés, pero es conocido como Gaby Melendrés. O sea, es mi tocayo. Es mi tocayo, sí. Qué bueno. Un saludo a mi tocayo hasta Mazatlán, Sinaloa. Y ahí le va un pedacito de la canción que más le gusta. Se la va a cantar su hijo. Cuando la fiesta terminó, a casa te acompañé, tú cansada de bailar, te invité a descansar. ¡Ánimo! ¡Oh, qué bonito! Oye, Ramón, ¿por qué te la sabes o qué? Porque esa es una canción que fue fuertísima en Mazatlán a nivel regional. Yo creo que nacional también. Sí, sí. Es una canción que exageradamente pegó. Es una canción muy famosa de los tiempos de las bandas de antes. La grabó Los Arámbulos de Limón y fue un boom. Siempre. Y, por ejemplo, el papá de él, Mazatlán, es un personaje de trayectoria. Es un personaje de los vocalistas de los de antes que sonaron fuertes. Y tú, Ramón, tu mamá, ¿a qué se dedica? Mi mamá es ama de casa. Ahí está en la casa. A gusto. La viejona. Mi mamá se llama Gloria Zuna García. ¿Gloria? Gloria Zuna García. Mi madre, te mando un beso, madre, te amo. No, bien alivianada su mamá. Chulada de persona. ¿Cuál es la canción que más le gusta a tu mamá? Fíjate que mi mamá, yo no soy de familia de músicos. Mi papá es pescador. Mi mamá se llama de casa. Pero yo me acuerdo que desde muy niño, mi mamá siempre que si lavaba o hacía el aseo, lavaba los tazos, todo el tiempo, todo el tiempo, ponía música. Música, música, música. Y a mí como que por ahí me entró el gusto, me fue, me trajo y me arrastró. Y eso fue. ¿Cuáles canciones oía, Doña Gloria? Los Buquis, Temerarios, Tigre del Norte, Tu Canal de Tijuana. Se me escapa alguno, pero principalmente Juan Gabriel, Joan Sebastián, José Alfredo Jiménez, de todo. A ver, Doña Gloria, ahí le va un pedacito, porque sé que está viendo la entrevista, o nos está escuchando aquí en los podcasts y todo. Una canción de los Buquis, Ramón. Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti, me dejas tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro. Eso, guapo, bonito. Te estaba poniendo atención en tu timbre de voz, porque Víctor dijo que le gustaba mucho la forma en que interpretabas, cómo cantabas, y sí, tienes un toque padre diferente. Ah, gracias, gracias. Ahí le hacemos la lucha. Lo que pasa es que yo siento que mi voz es un poquito fuerte, porque yo crecí con Caís Mazatlán, y obviamente cantábamos en la playa y en las cantinas y donde sea. Entonces, casi, casi no usábamos micrófonos, sino que a puro pulmón. Sí, 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 puro pulmón. Y como que vas desarrollando ese timbre o ese empuje en la voz, no sé. ¿Te tocó pararte las madrugadas, irte en la lancha con tu jefe y aventar la red para ver qué salía? Yo me embarqué cuatro años de mi vida. De hecho, yo empecé la música a los 21 años. Obviamente siempre me gustó cantar, siempre. Yo siempre cantaba ahí en la casa, cualquier trabajo que tenía de lo que sea. Siempre cantando, 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 cantando. Hasta los 21 años que yo entré a un concurso de aficionados, de cantantes, y gané posteriormente un disco. Y entré a una banda, entré a otra, y ya, pues, gracias a Dios, y al trabajo que hace uno, pues, me dieron la oportunidad de entrar a la original Banda de Limón. Pero yo empecé a los 21 años, ya grande, pues. Pero de los 17 a los 20, a los 17 ya no quise estudiar. Mi papá se está en el barco, vámonos a trabajar. De los 17 a los 21 yo me embarcaba. ¿Y cómo se pesca? ¿Cómo es el horario? ¿En qué esperan la marea? Hace cuenta que en la pesca de que entrábamos nosotros, se pesca camaronera, se pesca el camarón. El camarón regularmente está en el fondo. Entonces se pesca con tablas de arrastre, se le llaman así. Son dos tablas que están así como en cuna. Cuando entra en el agua, el barco va corriendo, las tiene como de los lados. La dejan caer, entonces la tabla abre el equipo y baja hasta el fondo del mar. Y de tabla a tabla hay una cadena que va arrastrando todo. Entonces obviamente el camarón. Y ahí va entrando. Obviamente se pesca camarón, peces, caracol, jaiba, todo lo que va arrastrando en el fondo del mar, pues lo agarra. Ya obviamente cuando sacan el equipo, abren la bolsa, sale todo el producto y ya seleccionas el camarón, lo vas descabezando y lo vas seleccionando y ya lo demás lo regresas al agua. Ah, se regresa al agua. Se regresa al agua. La mayoría del producto se muere, ahí los que aprovechan son las gaviotas, los pelícanos, las tijeretas, las aves, pues las que aprovechan. Tardas minutos en lo que estás escogiendo. Exacto. En los que regresan. O los lobos marinos, otros animales que pues también se alimenten de ahí. Entonces te ibas con tu chorcito y vámonos. Sí, de todo. Obviamente si hace frío pues vas bien equipado o con impermeable y así de todo un poquito. ¿Y qué te gusta más, andar en el barco camaronero o traer las botas? Sí, me llevaba la guitarra al barco y de repente así en la noche me ponía yo. Ah, sí, sí. No tocaba mucho porque iba empezando obviamente, pero sí le daba, le daba, le daba. ¿Cuáles cantabas en ese entonces? De todo un poquito. De todo un poquito. ¿Tú alguna que te llegue a tu mente? Así que esta es la que me inspiraba a cada rato. Fíjate que cantaba muchas canciones de la banda Limón. De la banda Limón me acuerdo que cantaba Las Dos Cotas de Agua, La Niña de Pirul. Cantaba canciones románticas también de la banda. ¿Quién estaba de vocalista en ese entonces? En ese entonces yo me acuerdo perfectamente porque tenía los discos, yo tenía, compré tres discos, compré uno de la original, compré uno de La Arrolladora que era cuando recién se habían separado. Sí, sí, sí. Que entró Jorge Medina y estaba, ¿cómo se llama? El Roger, ¿no? No, el Roger. Ah, perdón, el Roger. Estaba el Roger, la Arrolladora y también estaba La Costeña. Estaban en esas escenas, en las bandas top. Y de La Costeña compré un disco que era homenaje a Joan Sebastián y me acuerdo que esos no los quitaba. Y sí, no, pues sí, sí, sí me acuerdo. Eran los que se inspiraban. Sí. Oye, hablando de Joan Sebastián, Víctor, cántame una canción de Joan Sebastián. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito. Yo soy manzareno. ¡Qué bonito! Los tres totalmente con timbres diferentes de voz, con estilos, con momentos. Esperaba yo como que saliera, pero su estilo es ese. Sí. Es la diferente, ¿no? Tú, jefe, tú, jefa, ¿qué se dedican, Víctor? Eh, son maestros jubilados. Mi papá también es compositor. ¿Ah, sí? Sí, también. ¿Tuvo la oportunidad de llevarle canciones a las agrupaciones? Sí, él fue compositor de la cabecera de los Yonics. Uy. ¿Cuál es de las canciones que compuso? Con mi tío, su hermano, compusieron varias. No sé si te llaman Adilene, Te Vino Grande, La Corona, Las Baileras, Nadie Sabe Lo Que Tiene. Como, no sé, fueron como 20 canciones que grabaron entre los dos. La de Las Baileras fue como una parte donde rompió los Yonics con todo el romanticismo que traía, porque cuando sale Las Baileras, pues es una cumbiecita diferente, y la letra, ¿no? Las que van al baile y todo, rompe. Qué padre, saluden a tu jefe, por favor. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu papá? Víctor Hugo Noriega Batá. O sea, es tu tocayo, ¿no? Y nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve perdido. A ver, cántate un pedacito, cántese un pedacito. Y sucedió, sucedió, el dicho tan conocido. Nadie sabe lo que tiene, nadie sabe lo que tiene. Hasta que lo ve perdido. Esa es una composición de mi tío, de su hermano. De tu tío. ¿Cómo se llama tu tío? Vladimir. Saludos, saludos. Es la familia, llevan la sangre, ¿no? Ahí estamos. Y qué bonita profesión la del ser maestro y maestra. Sí. Porque sabes que estás creciendo generaciones y que puedes hacer un presidente de la república o un músico tan famoso como lo son ustedes. O puedes hacer una ama de casa muy guapa que cocine muy rico. O un locutor, un conductor de televisión. O sea, siempre hay una esperanza entre los maestros con sus alumnos y los alumnos con los maestros, ¿no? Claro. ¿Ellos fueron tus maestros en la escuela? Mi papá sí llegó a ser maestro en geografía. ¿Cómo se llamaba la escuela? Juan Antonio Mateos, en Valle de Bravo, Estado de México. A ver, ¿qué hacían en Valle de Bravo? Estábamos hablando de Acapulco. Yo pensé que estaban en una escuela rural de Guerrero. En Trotamundos. Y estabas hablando de Valle de Bravo, ¿estás acá? Sí, es que ahí me crié la mayor parte de mi vida. Ok. Ellos por trabajo viajaron acá en el ochenta y tanto, ochenta y cinco por ahí. Y pues nos hicieron en Valle de Bravo. Rincón Villa de Valle. Ok. Ahí es donde ellos llegaron a dar clases donde tú naciste. Ellos llegaron en Santa María. Hay una región que se llama Santa María de Huacatlán. Es una colonia. Ellos llegaron a vivir ahí y dieron clases en pueblos aledaños a Valle de Bravo. Hasta que en un momento ya hicieron una, bueno, adquirieron una casa a través de la profesión que estaban ejerciendo en el momento. Y pues yo creo que ahí ya fue que empezamos a hacer. Bueno, empezamos a la familia. Qué bonitas historias de vidas tienen, ¿no? Gracias. Porque me identifico con los tres así de cada uno en sus temas. Y qué emocionante. ¿Son ejemplo para la juventud de ustedes? Claro. Claro, cien por ciento. Yo, por ejemplo, yo te puedo decir, en mi caso, yo tengo 38 años. Yo entré a la original Van de Limón de 34 años. Yo no sé, ¿verdad? No sé qué otro cantante haya entrado con más edad. Pero, digo, nunca es tarde. Pues, o sea, yo puedo decir, es que buscan puro chavaquito, puro chavalillo. O sea, el talento es el talento. O sea, Kevin tiene mucho talento y tiene 23 años. O sea, 24. Es que te ves más joven, hermano. Gracias. ¿Qué te tomas? Este, entonces, yo entré de 34 años, digo, gracias a Dios que me dio la oportunidad. Gracias a la familia Lizárraga que se dio la oportunidad de escucharme. Y obviamente yo siento que hago mi trabajo bien. Entonces, el consejo que les puedo dar, nunca es tarde, siempre hay que luchar por los sueños. O sea, Ramón, tú eres entonces como el que hace el equilibrio, ¿no? Porque este de 24 se ve que es una fila. Digo, si solito se autorreceta. Me inyecto solo. Y se va al panteo, no, al panteo no, tocamos madera. Se va al hospital y casi se va al panteo, casi, ¿no? Casi. O sea. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios, no. ¿Tu sueño cuál es? ¿Mi sueño? Pues yo creo... Un sueño cumplido ya lo tengo, estar en la Original Banda Limón, ¿no? Pero yo creo que... ¿Era tu sueño estar en la Original Banda Limón o estar en una banda famosa? Estar en una banda famosa, pero en sí, la Original Banda Limón era una de las que tenía yo en mente algún día poder entrar, pues, gracias a Dios, pues, el momento del casting les gustó a los hermanos Lizárraga y, pues, me tocó, me ayudaron a cumplir este sueño. ¿Y cuál es la canción que te gustaba más de la Original Banda Limón? Pues hay muchas, pero una de mis preferidas, Derecho a Antigüedad. ¡Uh, qué bonita canción! Hermosa. ¿Qué letra tan profunda? ¿Y te toca cantarla a ti en el escenario? Pues cántanos un pedacito. Claro. Tanto pasado, tantas caricias, tantos recuerdos para soñar. Es trayectoria que no se olvida. Yo sé que nadie me podrá igualar. Me refiero a mi derecho de antigüedad. Uy, o sea, se te hizo el sueño. ¡Qué bonito! Y tú, Ramona, a los 34 años, esa historia tan mágica que acabas de comentar y de decir que los sueños jamás son tarde para que se cumplan. Así es. Antes de esos 34, ¿cuál canción te gustaba de la Original Banda Limón? Fíjate que la música de la Original Banda Limón, por ejemplo, yo te puedo hablar de Mazatlán, que yo estuve toda mi vida casi trabajando en Mazdas, en la playa, en donde sea, ¿no? Yo no trabajaba. También Kevin, porque de hecho me tocó conocerlo, pues, porque estábamos ahí rolando, pues. ¡Ey, que ve a cantar con esta banda! O ve para allá. Oye, güey, quiero que te vengas porque vamos a echar cinco horas acá en fulana parte. ¡Ay, pof, pierdo! Camisa blanca, vámonos. Así se maneja el Mazatlán. Entonces la música de la Original Banda Limón es tan clásica que ya todo el mundo la toca allá y todo el mundo la conoce. Obviamente, como músico sabes que esas canciones están pegando y la gente las pide, ¿verdad? Pero cuando yo estaba chiquito, tenía como, ¿qué será? Diez años o nueve años, me acuerdo. Estábamos en una piñata e hicieron un concurso de canto para que quien se ganara otra bolsa de dulces. Ok, ok, ok. Y participé yo con, canté yo con otros tres niños. ¿Y qué canción crees que participé? Leña de Pirul. Ah, estaba de moda. Estaba de moda, pero fuertísimo. Con la banda Machos. Aproximadamente que en el 94, 93. Sí, 94, 95. Sí, sí, sí. Y yo canté esa canción. Leña de Pirul y obviamente gané. Me gané una bolsa de dulces. Era Raúl Ortega, el vocalista en aquel entonces, no mal recuerdo. Era Julio Preciado. Ah, ok, pero también. Ah, es que la, a ver, yo la conocí con la Machos. Ah, ok, con la Machos, sí, sí, claro. Y ustedes la conocieron con? Con la Original Banda Limón. Ah, mira, de hecho hay muchas canciones que efectivamente cantó la Original Banda Limón y luego otras agrupaciones la agarraron y la sacaron a adelante. Sí, o viceversa. O viceversa. Oye, pues cantas un pedacito de leña de Pirul para acordarnos de 1994. Yo estaba en Radiolobo Toluca. ¿Radiolobo? Sí, sí, sí. Bueno, ahí va. Siempre que me hablan de ti es para hacerme llorar, siempre que me hablan de ti es para darme la queja que te ha ido muy mal. Cuánto quieres, porque me olvides, cuánto quieres, porque te alejes, cuánto valen tus desprecios, cuánto quieres, porque te largues y me dejes vivir en paz. ¿Por qué te casas tan chavo, eh? Pues así la vida. ¿A qué hora te casaste? Sí, me casé. Bueno, todavía no me he casado, estoy juntado, ¿verdad? Pero ya me voy a casar si Dios quiere, te invito a la boda. Ahí está. Yo anuncio el balde. Me junté, me junté. No las canto, pero las anuncio. Ya está. No, me junté. Yo tenía 17 años, salió embarazada mi esposa. Ya tenía 19, 18, 19. Abusó de mí. Y prácticamente pues a los 17 me junté, salió embarazada y pues ya empecé. Me acuerdo que yo estaba en Cancún cuando me avisó que estaba embarazada. Fueron ahí mi mamá. Ay, ay, ay. De hecho iba a ir a cenar ese día y me quedé ahí en el cuarto. ¿La esposa fue ver a conformar? Fueron las dos. ¿A verte a Cancún? No, no, no. O sea, yo estaba en Cancún. Sí. Cuando me hablaron. Estaban juntas las dos. Estaban juntas. Fueron a hacerse la prueba, fue a que hicieran la prueba de embarazo. Y me hablaron allá y pues ya que me lo dije, yo, pues no tengo nada, ¿qué voy a hacer? Bien confundido en mi mente. Ya teníamos cuatro años de novio, desde los 13. Tenía 13 años yo cuando éramos novios. Bien confundido. O sea, me entró miedo pues de que qué le voy a ofrecer. Eh, pues no tenía nada prácticamente. Pero bueno, gracias a Dios, pues siempre, desde muy chico empecé la música, siempre, pues tuve que trabajar más horas. ¿Qué te dijo tu esposa ahora en ese entonces, tu novia, qué, estoy embarazada, qué, pues no me he bajado, qué fue lo que te dijo? Estaba bien, estaba bien preocupado, machín, cuando me habló. Estaba en la alberca. ¿Todo en la fiesta? Sí, andaba justo acá. Este... Es más, hasta presiento que andabas queriendo pescar algo por ahí en ese momento. Este, pues, eh, le voy a hablar, te lo digo. Nada, es cierto, no es mentira. Este, qué miedo. Cuando me habló, estaba en la alberca, yo ya me habló y me salí. Me subí al cuadro. ¿Pero sentiste, sentiste que algo pasaba? No, no, no me habló, me dijo, de repente ya no me había dicho nada, pues. O sea, sí sabía yo que no le había venido, que no había bajado, pues. Pero, pero, pues no me imaginé, pues, que ya hubiera ido a hacerse la prueba. Pues le habló a mi mamá y fueron ellas dos. Ya cuando ella me marcó y ya le contesté, bueno, pues, bueno. Y ya me dijo, pues, estoy embarazada. Qué juelas, no hay algo que hacer. Me salí como. Sí, pero, pero, ¿segura? Y ya. Cuando llegué, llegué como a los tres días. Ya me. Pero, espérame. En esa llamada te dijo, aquí está tu mamá, ¿te la pasó? Me dijo. No me la pasó, pero me dijo, me dijo, me acompañé a tu mamá y fue. Me subí al cuarto y no había para quién hablarla. ¿Quién le hablo, quién le hablo, quién le digo primero? Me dio miedo. O sea, pánico, no sé. Le hablé a mi papá. Al primero que le marqué fue a mi papá. Papá le dije, Mira, va a ser abuelo. Hasta eso, pues, lo primero, los consejos. Pues ya, las cosas ya estaban y, pues, habló conmigo llorando yo. O sea, llorando no porque, porque no la quisiera o algo, no, sino que fue algo nuevo, pues. Entonces no había como reaccionar. Luego le hablé a mi hermana, después le hablé a mis hermanos separados. Con todo lloré. Y ya me quedé en el cuarto ahí, no quise salir. Un compañero mío, un amigo mío, cantaba conmigo en ese entonces en la banda. Tampoco fue, íbamos a ir a una cena con unos amigos. Ya se quedó ahí conmigo, no se fue. Y ya. ¿Valió la pena? Sí. ¿De ahí quién nació? Nació mi hija. ¿Cómo se llama? Kaylen. Kaylen Jimena. Un besote para ella. La verdad que yo creo que es lo, obviamente, lo más bonito que me ha pasado en mi vida. Y si me dijeran si puede regresar el tiempo o algo para, no sé, casarme más grande o que sea, no estoy nada de arrepentido, al contrario, le doy gracias a Dios por esa bendición porque ya hay muchas personas que intentan tener hijos y la verdad es muy difícil. De hecho, a mí me pasó algo que hace como, iba entrando la banda como tres años, salió embarazada y le perdimos al bebé. Entonces, pues es algo muy, muy, pues pierdes, o sea, no había nacido, o sea, no nació, no nació, pero pues ya la ilusión, todo, fue algo muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? Tenía tres meses. Tres meses, o iba para tres meses. Y... ¿Le pusieron nombre, bebé, nada? No, no, todavía. De hecho, pues no sabíamos qué era. Ok. Y... Pues más que nada la ilusión, o sea, el momento de que... Qué duro, cuando se muere un familiar, ¿verdad? Sí. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Hay personas que se han ido, jóvenes, abuelitas, abuelitos, chavos, chavas, bebés recién nacidos, por COVID-19, que no se querían ir. Y que en paz descanse. Amén. Cántenle una canción, los tres, a esos angelitos que están en el cielo. La que les venga a su corazón, la que les nazca. No necesariamente de la banda, o si es de la banda. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en tu rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto. De tanto que me duele que no estés como quisiera. Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Un aplauso especial. Tanta gente, amigos jóvenes de mi edad que desafortunadamente se fueron. O sea, es bien rara esa enfermedad porque no sabías por dónde ni cómo llegó. O sea, ¿por qué se murió? Estaba bien joven. Hacía deporte. O sea, ¿por qué? Y no te explicabas, pues, por qué. No respetó nada. No respetó edades ni condiciones ni nada. Y qué duro cuando pararon la música, ¿no? De hecho, pues, obviamente el entretenimiento musical fue lo primero que se paró. Estábamos, exactamente, fue en el mes de marzo. Sí. Exactamente estábamos haciendo promoción. O sea, lo estábamos platicando. Fuimos a tu programa. Sí. Vamos a seguir en el tour de promoción y de repente nos hablaron. ¿Sí puedo decir los nombres? Sí, por favor. Nos hablaron, ¿sabes qué? Pues, corrupimos con Paola. Paola el aire. Paola Rojas, sí. Paola Rojas. Y de allí en ese programa estaba Dalís Ramírez. Sí. Y fuimos a la mañana a la entrevista y todo el rollo. Y regresamos a comer al hotel y íbamos a otras entrevistas en la tarde. Íbamos a Cuéntamelo ya y a otras, no recuerdo. ¿Saben qué plebes? Se cancela todo porque Dalís Ramírez salió positiva. Y allí trae este y otra persona y se empezó el degenero por todos lados. Y fue exactamente hace tres años. ¿Dos? Dos años. Para los eventos. Todo. ¿Cómo los agarraron? ¿Bien parados? ¿Con ahorros? ¿Sin ahorro? Nada. Nada pescadito. Porque a lo mejor lo que ganan, se compra en la casa, se compra en el coche, se compra en su ropa, la esposa, las escuelas. En fin, ¿no? ¿Cómo los agarraron? ¿Qué pasó? Pues yo creo que a lo mejor sí teníamos algún ahorro o no sé. Yo creo que nadie estábamos preparados para lo que venía, ¿no? Yo tenía, obviamente, sí tenía, estaba juntando para poder sacar, comprar mi casa. Pero, pues, desafortunadamente pasa eso. Sí, obviamente, sí alcancé a agarrar la casa, tu casa. Gracias. Gracias. Pero, pues, nos pegó en la torre, ¿no? Que los pagos, que todo eso, sí. Sí nos vimos en lo personal, pues yo creo que también todos, ¿no? Nos vimos afectados. ¿Qué le dijiste al del banco? ¿Qué le dijiste al casero? ¿Qué le dijiste al que tenía la casa? Espérame, espérame poquito. Nos dieron, hasta eso, eh, se dieron unos meses de prórrogas. Sí. Y sí nos, pues, por ese lado, por ese lado nos apoyaron con eso, ¿no? De los, de los pagos. Pero, pues, sí, estuvo muy duro, fue muy, muy feo. Bendito Dios. Ahí en la, pues, en la banda también nos, pues, nos echaron la mano, nos apoyaron y, pues, agradecidos. ¿Y tú, Ramón, cómo te agarró? De igual, me agarró. Bueno, obviamente, pues, siempre trata uno de tener como un colchoncito para cualquier cosa de si, bueno, te vas a ir de viaje o, o en este caso, que vi que una casa también tenía ahí poquito, no mucho, pero, pues, se acabó. Se acabó porque había que pagar, este, pues, que el carro. No tengo, no tengo casa. Digo, sí tengo casa. Sí tengo casa, pero no la, no la estoy pagando, pues. Ya, ya, ya. Ya es mía, gracias a mi madre, su casa, cuando quiere más adelante. Y, pero sí, o sea, de repente que, pues, para la comida y para todo esto, sí, sí, se batalló bastante. Y, y obviamente, pues, ahí en la banda sí nos apoyaron, gracias a Dios. Fue un respiro, ¿no? Sí, claro. ¿Todo el tiempo? No, 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 nada más un tiempecito. ¿Qué hiciste después? Pues, fíjate que nosotros tuvimos la fortuna, y digo gracias a Dios, gracias a la gente que trabaja detrás del original Madelimón. En Estados Unidos, obviamente, se empezó a abrir primero el panorama. Sí, sí. Ciertos cuáles estados de allá de Estados Unidos. Y, obviamente, oye, ¿sabes qué? Pues, el estado de, ¿qué te gusta? De, de Atlanta. De Atlanta, no. No, California fue el último. Atlanta ya se está abriendo, este, pero con el 30% de la capacidad de la gente. Y, igual, los protocolos de seguridad y todo el rollo. Y, obviamente, ya los encargados, los patrones de nosotros hablaron con nosotros, plebes. Este, podemos venir a trabajar a Estados Unidos, pero el rollo está así. Están aceptando el 30% de la capacidad, y los empresarios no están, pues, obviamente, limitando también el costo de la banda. ¿Venimos a trabajar así o no venimos? Pues, todos, pues, venimos. Vamos, claro. A trabajar, o sea, de, de eso a nada. Obviamente, pues, prefieres el, el estar agarrando y estar generando. Gracias a Dios, sí, claro. Y, bendito Dios que, que, pues, hoy corrimos con la fortuna. De hecho, fuimos la primera agrupación en pisar escenarios en Estados Unidos después de la pandemia. ¿Y qué se siente, Víctor? En tiempos pandémicos, eh, porque realmente sigue, o sea. Sí, claro. Sí, 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 sigue. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente llegar al escenario de nuevo y que la gente cubre tus canciones, te griten, te pidan autógrafos, fotos, después de estar en stand-by? Órale, échenle a la 50-50, ¿no? Pues, una renovación de energía. Nuevo, todo. No sé, escuchar otra vez, este, la bulla de la gente. El interior, sí. Te llena, te regenera, te prende el chip nuevamente. Estás padre. ¿Y hoy qué están promoviendo? Me sigue doliendo. ¿Quién la canta? ¿Quién la canta? ¿Tú la cantas? Está buena, se rola, eh. Yo la escuché cuando salió y, uff, está llegadora. Está tequilera, ¿no? Sí. ¿De quién es esa canción, eh? De Mario Martínez y Daniel Serrano. Daniel Serrano. Daniel Serrano y Mario Martínez. Estamos un besito. Quiero agradecerles muchísimo que hayan estado conmigo en mi programa. Qué bonita historia de vida de los tres, tan inspiradora, tan padre de haber aceptado echarle el compromiso a los 17 años y que valió la pena con tu esposa y tener a tu hijita. A los 34, que sí se puede, que jamás es tarde para cumplir los sueños, ¿no? Claro. Y de la composición de Guerrero a Valle de Bravo a estar en Mazatlán, ahora tu vida, tu camino, con un ejemplo de vida de los maestros y maestras que seguramente, pues como muchas maestras y maestros carecen de muchas cosas, pero pues hicieron un compositor, un músico, un cantante de bien. Nos despedimos con la canción nueva de la original Banda Limón. Así es. No sé qué hice mal, no merecía esto. Puse todo de mi parte y al final acabas con lo nuestro. Se veía transparente este amor que no sentías. Eres muy inteligente, facilito te creí que me querías. Y me sigue doliendo extrañarte después de lo que me hiciste. Estas ganas de tenerte siguen firmes. No se han ido de mí. No te has ido de mí. Qué bonito. Bravo. Felicidades. Éxitos. Gracias Kevin. Gracias Ramón. Gracias. Gracias Gabriel. Muy amable por el espacio. Se bendiga. Sí, pues aquí estamos. Saludos a Cienaloa. Ánimo. Gracias a sus familias. Nos vemos pronto. Morita Digital. Profesor. Gracias. Gracias. Amén.